Yo sigo bien acompañada entre amigos, Harry, Alex, Moisés, yo me he reído muchísimo, dicho sea de paso. Están disfrutando lo que viene. En tu caso, estás en la opción. Sí, mira, cuando me informan el cambio, yo esperaba unas vacaciones porque como no iba a estar ya en el extremo y la dirección del canal decidió que yo de inmediato me integrara a un programa para que no estuviera un solo día fuera del aire. La gente es mucho de costumbre, de verte a diario. Y cuando se me plantea la posibilidad de estar en la opción, no te miento que al principio como que me costó. Y luego, cuando fui viendo un poco cómo es el tipo de producción, me ha gustado. Porque además de humor, puedo hacer otro tipo de cosas en la opción, entrevistar expertos, hacer farándula, animar. Y por el momento, no sé hasta cuándo esté ahí. Porque dos programas diarios. Jogarate. Jogarate también en radio, que ha sido luz. Yo no me esperaba tanto éxito de ese programa en tan poco tiempo. Yo no había hecho radio formalmente. Siempre me hacían muchas propuestas. Creo que en la última conversación tú me preguntaste, ¿con quién te vas? Porque se hicieron públicas muchas propuestas. Pero cuando el Luizni se me acercó con ese proyecto, que era algo nuevo, que yo iba a tener un papel importante en la moderación del programa, yo no lo pensé. De inmediato acepté. Y creo que no me equivoqué. Porque en poco tiempo la gente ha visto a otro Moisés, ha consumido un Moisés que, además de ácido, también tiene un corazón. Pero tú sabes que es el que yo conozco. Sí. Sí. Porque la gente entiende que cuando tú tienes seguridad en tu trabajo, tú eres arrogante, de que tú caes pesado. Y simplemente es que este mismo medio me ha llevado a tener una coraza. Y ustedes están en echando el pulso. Y en esta etapa, haciendo tu opinión. Sí. Esto es, yo cruzo los dedos porque Johnny es un tipo que se tira de frente a cualquiera. Y yo tengo que hacerle la contraparte. Y yo tengo que opinar. Y la misma opinión de muchos temas que quizás no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero él es el eje central de ese programa. Entonces tengo que hacerle la contraparte, ser medio diplomático, pero opinar también. Y de verdad que no sé si le agradezco al canal que me haya puesto en el lugar de Michael o se lo voy a sacar el resto de su vida porque yo no quiero meterme en lío. No me gusta. No me gusta. Pero te has visto quizás haciendo una especie de crossover a lo social y político. Sí, claro. Ya que hablan de que tú eres el diplomático. No, no. Yo a futuro, no muy lejano, quiero hacer un programa totalmente social. Pero el corte social de grandes eventos, de inauguraciones, de alfombras, eso me gusta. La diferencia de la farándula de antes y de ahora. Ha cambiado tanto, Lu. Yo decía siempre, uno vive muy preocupado. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Porque, como te dije hace un momentito, la gente te daña tu moral. No importa tu familia. No importa nada por los views. Es que ahora eso no va a durar mucho. Yo digo, antes tú pensabas o te llamabas, mira Lu, está pasando esto. O tú lo cuidabas. Tú decías, tírame la toalla. O tú por cariño y aprecio a la gente. No ha sido ese comentario. Ahora no, ahora no le importa. Yo vi un comentario que me dolió tanto que alguien hizo de Juliana. Hablando de su enfermedad, de todo. Que eso como que te llega realmente al corazón. Tú tienes que eso pensar, pensar el proceso de esa mujer. Que no ha pasado ese proceso. No sabe lo doloroso que esto sabe. Al momento por tu view, por llamar la atención. Eso ha cambiado muchísimo. Estás hablando de ayer y de hoy. Yo pienso que estamos en una época de una cacería de brujas. Demasiado. Yo siento que están esperando cualquier error, cualquier caída de cualquier... Para hacer una fiesta y hasta ponerle de más. Porque si fuera simplemente dar la información, si tú te equivocaste y es simplemente dar la información, no pasa nada. Pero cuando se comienza a especular y agregar detalles que no son ciertos, no se va a la frecuentes, crean unas historias que tú te pides. Pero la madre ya le salimos de extremo. Ah, sí. No pusieron música, es que se van, se van. Es que se van ya. Los filmes se van por más dinero y mucho mejor. No, claro, y la gente diciendo, ay, qué bueno que ya están muy viejos, ya tienen que irse de ahí. ¿Tú sabes qué dijeron? No decimos nada para ver la reacción del público y entonces salimos a los dos días y hicimos lo del programa. ¿Tú sabes qué dijeron? Algo súper cómico. Los desvinculados te ven. Dije, no, lo más fuerte, lo más fuerte, lo que me llamó la atención, mataron tres pájaros y un tiro. Eso sí fue vira, mira. Y yo dijeron, no, 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 no. Y las redes, tres pájaros y un tiro. Y todo el mundo, ay, yo miré lo que era malo. Digo, no, no, la gente es fuerte. No, no, no. Y nosotros gozando. Y nosotros gozando. Y yo decía. Y yo decía. Y yo, vamos a ver las redes, vamos a ver si la gente. Y yo gozando. Y voy a decir algo. Que poca gente domina. Cuando se. Ah, no, eso yo puedo decir algo. Sí, sí. Sí, claro. Pero la boya es el paso. Yo atrapé tres pájaros. No, miren. Todo el mundo. Es uno titular. Todo el mundo ha sido para atrapar juntos. Mira, voy a decir algo. Ay, qué fuerte. Que realmente llama mucho la atención. Y es que cuando, algo que la gente no domina. De las figuras que dentro del espacio tenían compromisos comerciales importantes para el canal. Somos nosotros tres. Te digo algo. El mejor ejemplo es que esta semana. Salimos al aire. Salimos al aire. Vive el espectáculo. Vive el espectáculo. Y todo ese emoción. No duramos dos horas de salir desvinculados a tener una nueva propuesta. Y no tanto eso. La gente que nos llamó a mí ofrecieron trabajo de canales, de plataformas, moiseales. Todo el mundo. Ay, ya tú no vas a estar aquí. Qué bueno. Vas a estar conmigo en mi día. Todo el mundo llamando a las cinco para tal canal. O propuesta a nosotros. Digo, pero qué bueno que sucedió esto. Y eso también le ayuda a uno al ego. No, cuando el canal vio eso dijo, no, mi amor. Y nos llamaron, ven aquí. Digo, sí, también. Porque pensaba que no íbamos a ir. Todo el mundo se lo van a llevar. Pero gracias. Y los anunciantes, de verdad, que gracias de corazón por la confianza. Dijeron, me voy contigo para donde te vaya. Bueno, y ahora vamos a dormir más felices porque a partir de esta semana arrancamos con Vive el espectáculo. Yo quiero celebrarlos a ustedes por el cariño, el afecto a través de los años y mi admiración siempre al trabajo que cada uno de ustedes ya hizo. Es mutuo, querida. Es mutuo saber que nos enorgullece mucho contar con una comunicadora. La experiencia como tú. Te hemos seguido y hemos sido tus amigos por muchos años. Y de mi parte, y creo que de Jari, tampoco nunca ha existido un comentario negativo en tu contra, ni antes de las cámaras, ni detrás de cámaras. Así lo sé. Si ha pasado, pues gente malintencionada inventando cosas porque realmente nunca. Y yo pienso que por eso estamos aquí los tres. Porque nos sentimos, sentimos empatía hacia ti y sentimos un cariño especial. No, gracias a Luz. Siempre abrí las puertas aquí cuando me hizo el primer proyecto. Y sabes que, bueno, te conocemos de tus inicios por ser esa gran amiga, por ser un apoyo siempre. Tú me conoces desde los veinticinco. Jovencita, muy jovencita. Siempre, cuando esa rubia llegó aquí acabando, ¿verdad? Y miren ahí el mojerón. Así que un abrazo y gracias por estar ahí, por apoyarme, dándola patente a la suerte. Sí. Y yo soy, va a ser una especie de maravilloso, una especie de maravilloso. ¿Cuánto año tú tienes ya? De madrina de visita. ¿La veinte y pico? ¿Tu proyecto ya tiene veinte? ¿Tenemos que hablar de eso? ¿Tu proyecto no yo? No, no es necesario. Vámonos a la pausa. ¿Tu proyecto, yo digo, para que nos motiva a nosotros veinte? Noche de Luz, veinte años. Veinte, ya tú tienes veinte años. Y ya, dentro de la comunicación, veintiocho. Y yo te voy a decir que... Y que empecé con tres. Yo soy de la casa y te lo quiero agradecer públicamente porque Luz desde siempre ha valorado mi trabajo. He colaborado con el espacio. Mi última entrevista fue justo cuando estaban estos cambios, que te felicito, está bellísimo. El nuevo set, muy vanguardista, muy lindo. Y gracias por apoyar, por valorar y estar ahí cuando pocos te dan ese espaldarazo. Y en mi caso, que soy un nuevo talento, cuando figuras como tú, con trayectoria, con peso en este país, te respaldan. Eso es para mí muy valoroso. Bueno, señores, yo iba a continuar con el programa, pero con esas palabras me retiro. Los dejo con Ana Bárbara. Al regreso. Salud. Gracias. 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 El placer te envuelve. De Leite Manicero. Aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.